bueno momento muy importante para la selección mexicana señores su campeón que quiere darle el número 1 a 1 y darle caña fuerza emoción y empezamos con el espíritu de hielo por el lado de parte de sergio que logró tocarla rotando está buscando su rotación su ciclado perfecto un tronco que sigue haciendo poco a poco daño y de hecho el baneo de parte de dentro fue el globo así que el globo fue baneado y muchas brigantes por favor si no están amables vemos como hay dos signos exactamente como tú bien decías vemos un mini peti vemos un chispitas yo digo los chispitas no puedo eh de verdad los chispitas es que me encanta verlos que me descontrola vamos a descontrolar vamos a descontrolarlo donde esta squirtel donde esta squirtel que me lo diga mira ese tan incluso para que peques pero que bono que linda esta descarga un segundo pero la vida va a poner adentro de un tronco un tronco un tronco un ciclado rapidisimo y minipeca no 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 es no es decir que tiene esqueletito ese que es el ciclo no tiene no tiene el triple hechizo es que ramos que tiene el de sí que tiene el triple hechizo ese gigante con minipe que está por esto yo lo utilizo el ladder porque tengo las cartas bastante subidas de ese deje y digo bueno pues aprovecho no y le tiro cañitas ahí cuidado porque lleva a los guardias llega también el tronco muy rápido coñado del mega firro un mago que era una de las últimas cartas que va a utilizar Destru el gigante que consigue golpear ahí está moja medalli haciendo de la suya Destru ahora que podría aprovechar la contra la contra viene bastante fuerte tenemos gigante tenemos ahí el mago por detrás el mega firro veamos cómo va a tratar de defender el puente perfectamente de parque de Sergio Ramos pero ojo que el gigante puede dar un golpe más no golpea y le viene la contra estiriendo un espíritu de hielo ¿llegará algo aquí? no no va a irse costa de se gaza perdón incluso Sergio Ramos el zap también un poco arriba te lo digo Destru necesita yo bueno ya no quiero usarlo porque estamos en doble elixie pero necesitaba el recolector en campo que dice todo este ataque pero esto porque se va a venir con todo por la derecha el chispitas que está pasando por la izquierda puede conseguir llegar va a tirarle el veneno en el acabar con las tropas puede llegar el mini pecha no la va a conseguir y ahora es el momento de Destru cuidadito a ver cómo defiende esto Sergio Ramos que tiene mucho que parar cuidado con el chispitas el chispitas que puede impactar no va a llevar de momento solo un espíritu que lo puede pegar está buenísimo pero el mago eléctrico no puede le tira al tronco y ¡pum! le destroza completamente la torre a Sergio Ramos se la deja 37 y solo tiene 10 segundos Sergio Ramos para tirarle 1146 de daño y tiene guardias tiene chispitas y tiene la de Dios para atreverlo primera victoria de este mejor de tres para Destru que bien y que destroza le acaba de hacer en la torre como se le acaba de hacer es increíble Terranations Cup hecha un favor este hombre entre otros es una pasada si, 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 si en verdad bueno señores muy contento con todo lo que estamos acá el día de hoy muchas gracias por apoyarnos recuerden que tenemos el hashtag sigamos con los retweets sigamos disfrutando de esto y ahí tenemos Destru Destru con el juego de magos aquí con el maguito eléctrico de hielo y muy bien de parte de Sergio Ramos que ese tronco lo mata y pudiese pegar en torre nada ¿qué es eso? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? depende eh, termine después de ese video sí él termine no pa' dime yo si me recuerdo de ese video dios bueno señores del mazo repiten ¿qué ha utilizado tanto este mazo? muy fuerte muy fuerte tiene formas de parar prácticamente todo así está recibiendo mucho daño y es que tiene la máquina moradora desde detrás que se complica ya la vida en este ataque así entre comillas un poco tonto 1395 de daño y ya se monta de monta por corta así que Ramos 5-0 5-0 creo que es 5-0 es el más más grande es el más grande es el más grande está aguantando la cometida va a frenar una de las tropas va a frenar la segunda pero la máquina voladora el gachetocóptero está exactamente como tú bien dices fiesta ahí rulando con la mano 1598 aún así de momento te va ganando destru y va a frenar de uno de elixir aunque va ganando en daño fue pura máquina voladora ahí se hace de fuera fiesta dijo sugame el sueldo porque yo esta torre le vamos haciendo yo salito muy buen trabajo de parte de la máquina voladora pero cada vez que está llegando cada vez no llegó solo una vez y era el daño que hizo la próxima cicada de cementerio quiero ver cómo va a ser para defenderse de Ramos pero nos viene un ataque buenísimo para el lado derecho y esto puede hacer mucho daño no es no es espíritu de hielo que es buenísimo que es muy malo que es malísimo le va a costar prácticamente la torre y va a caer también el dragón infernal y va a seguir pegando esa máquina voladora es el turno ahora de destruo de atacar pero aparece rápidamente la valquiria para fregarlo que podría haber sido un destrozo para el jugador mexicano que se pone delante espíritu de hielo nivel dios no, no, no esta jugada de serio rápidamente yo creo que se nos fue arriba sabía que cuando tienes la valquiria no, no, no el paso del montapuerco o sea, la torre no la iba a poder activar el ataque fue brutal a partir de una máquina voladora y salimos en el sueldo vuelve a golpear una vez más la torre y esto está complicadísimo montapuerco se la puede tirar cuidado porque el montapuerco no, pero el día hace 20 años con 84 de vida esto lo pegamos a la valquiria no, vamos a caer a los torres y nos vamos a ir a la segunda torre que por cierto Destru tiene bastante más baja pero atención a esto porque puede ocurrir cualquier cosa esto es T-Relation Cup esto es Clash Royale y tiene un cementerio que han por encima le complica más rápido si pero ojo el mazo de Destru baja para atacar a dos torres pero la diferencia es también que tiene más más daña a la torre y la segunda torre si Serio Ramos vaya tranquilo tiene todas las chances de llevarse en un principio es lo que debería ser así pero bueno es lo que debería ser así es lo que debería ser así necesita bastante de ciclo a Destru realmente con este cubo no lo que tenga ahí el tornado es lo que debería ser así es lo que debería ser así muy complicado aunque Serio Ramos tampoco está encontrando el momento sabe que con el tornado si lo tiran por el otro lado se lo tiran por la izquierda así que ambos jugadores están diciendo bueno vamos a pensar bien las cosas parece que Serio Ramos lo tiene bastante más claro y se va directamente a por la torre del rey tornadito para aquí las dos torres que te pegan mago de hielo que te complica la vida se va a conseguir un impacto que va a estar bastante lisible parece que Serio Ramos quiere ir al ataque quiere seguir metiendo presión la máquina voladora que está pegando y sigue y otra y otra y ahora el montapuercos cuidado porque se puede complicar la vida Destru esto parece que lo tiene perdido el monta que puede llegar cuidado porque le sigue complicando la vida pero va a pegar la primera no va a conseguir pegar la segunda 545 de nuevo las máquinas voladoras empleando del mes a estas desgracias exactamente las máquinas voladoras en verdad no sé que ha hecho México el día de hoy pero bueno se las compraron son todas de ellos están haciendo el trabajo porque el montapuerco no ha logrado hacer prácticamente nada un dominio total de hecho es un mazo bastante incómodo contra el montapuerco pero las máquinas voladoras quedando vivas le dan siempre la victoria y oh falta una bola de fuego fue un saco fue un saco la máquina chiqui madre del amor el montapuerco descarga en la otra torre 834 puede ocurrir cualquier cosa Destru no tiene más opciones Destru tiene que tirar del cementerio tiene que intentarlo si no se lo va a llevar Sergio Ramos vamos a ver que es lo que se monta porque se va a venir ya ahí está llega el monta le tira con el torneo hacia atrás llega el monta el circo también no va a llegar y ahora se empieza a acumular tropas por parte de Destru Destru tiene que buscar una solución 25 segundos de reloj que quedan no tiene más opciones y Destru que parece que va a tirar su último cementerio listo para tratar de hacer algo pero muy bien utilizado no creo que pueda suceder el milagro la lápida perfectamente de una manera defensiva sabía que le venía con este ataque pero el fantasma está volcando mucho el fantasma se enamora uno dos dios oh oh pero que final que siguieron me la creo Sergio cuidado ya va a partir ahí está bola de fuego para Sergio Ramos finalmente estaba a 300 y pico de vida la torre del jugador mexicano ok, es el último game es el último game adiós Termi si 3 mas愺 uuuh 1 y 3 mas愺 3 mas愺 si 2 mas愺 3 mas愺 pero veo que ya no hay el efecto sorpresa no 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 3 mas愺 no no 2 mas愺 2 mas愺 no 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 fuck poison no mi poison Mid poison 1 Mid poison Zion 3 Mastery T And HOP Grave Japs Cycle Ho Ho Grave Japs Cycle Cycle Amut will win Counter Counter deck And began y la verdad es que ahora mismo no tiene la verdad es que no puede derrotar también es cierto aunque quizás un poco gran, best love, vanky no, 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 good, good, good secloramos, secloramos bueno, bueno, buen, buenos, fern des Cool contadeck ah, bueno ya no, bien No te preocupes No te preocupes, Crack, porque va a aparecer primero el genante Nada, es un Kenos y Uba Es un Kenos, Kenos Y se vienen a juntar todos en el parque Kenos, Kenos, Kenos Y es que va a ser que arrancamos Y lo demás va a hacer Que le apetezcan aquí Oh, te puedes morir, ese polo de hielo Yo le tiraría ahora de firro por ahí Y, Mek Hoy está, no le va a hacer nada, el Tesla que es muy bueno, lo estamos siguiendo a defender todo, por ejemplo, para acumular todo por la derecha, por parte Sergio Ramos, sí, vamos a quitar con vida, la Valkyria que finalmente lo va a tanquear todo con el pecho, con ese flequillo un poco zanahoria que lleva, y hemos seguido a frenar, estamos trabajando en la partida, ahí te va por parte Sergio Ramos, intentando llegar a la torre, para las 15.000 personas que estamos aquí, impresionante lo que estáis haciendo, muchísimas gracias a todos. Bien, por eso es verdad que ahí viene el cementerio rápidamente, aunque tenemos la monjerera para tratar, sí, es el milagro, pero no creo, no creo, muy bien los curseros ahí, los curseros hacen el favor, hacen el detalle, evitan daño, pero aquí la arquera se enamora la torre, le pega dos golpes, lo dejamos a 938, rotando el tronco, impresionante, está sufriendo el campeón del mundo, y España con ganas, con ganas de poner esto 2 a 0, pero confío, confío en México, vamos. Mira, he dicho que tenía sobrecarga en el veneno, pero le da igual a Destry, porque está defendiendo muy bien los Teslas, acompañando muy bien con las arqueas, y con toda la defensa, que no, que no está, 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 que no está. Sí, es que no, está rotando muy bien, señores, acá, se da ahí destro, impresionante, jugándolo de libro, sabe que la partida la tiene en las manos, sabe que tiene aquí, a punto de caramelo, poner España arriba 2 a 0 en contra de los cracks de México, y lo está rotando muy bien. Un hito muy importante, el truque sigue luchando, por supuesto en los equipos, por verlo en otras competiciones, la verdad es que yo tengo muchas manos personalmente, y parece que ahora sí que vamos a seguir por el ataque por la derecha. Se van hacia atrás los murciélagos, lo para perfectamente con la balkinia, y ahora va a llegar el aliete, el aliete que puede llegar a impactar en la torre, no, 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 no. Lo ha conseguido, los bárbaros que sí van a hacer daño, empatando aproximadamente en la torre, de la izquierda por la derecha, incluso dejando a la bastante más baja, va a llegar al cementerio, pero esto es el bosqueterás, le está pegando a dos, una que se va por la izquierda, y las dos que pueden caer, sigue pegando, se va a dejar al tiro de Chitos, solo tiene que rotar, en el que con todos se quebramos, no tiene ninguna acción más, ni con el gigante, va a llegar también los murciélagos, vamos a ver que es lo que consigue, de momento está defendiéndose, con todo, con lo que puede, no sabe qué tiene que hacer, yo tampoco, solo tiene que defenderse, pero ya ha llegado el truque, lleva 28, lo defiende perfectamente, Destru, él es un as, se va a llevar la partida, ahí está, 2 a 1 para Destru, 2 a 1 para Canario, pone la delantera España ante México, con un muy contundente 2 a 1.